Aquí está Yu, ya puso todas sus cosas del shoji, porque, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer el kakizome. Ajá, ¿qué es? Fui y Yasumi, es este, tienes que escribir unos kanji. En una hoja tienes que escribir, como aquí, está así, tienes que escribir el kanji. Y yo voy a escribir tomodachi. Tomodachi, ¿tú escoges lo que escribes? No, este, dos, eligen los nuestros. Los nuestros. Ah, entonces, miren, esto se llama kakizome, ¿verdad? Y es, ¿qué significa? Significa, tienes que escribir. ¿Qué significa exactamente kakizome? Es la primera escritura, ¿no? La primera escritura del año. Bueno, se escribe el kanji de kaku, de kaku. Es escribir. Escribir. Y kakizome. ¿No te acuerdas? Ah, no, es kakijajime. Ah. Hay algunas que son kakijajime, kakizome. Ah, ok, ok. Y estas son, este, voy a escribir yo, es kakizome. Ajá. Porque ya lo he hecho. Ah, ok. Cuando no lo has hecho, es kakijajime. Ah, ok. Y al inicio tienes que poner, tiene que hacer burbujitas, ¿está bien? No hay problema. Bueno, cada burbujita se ponche. Ah, sí. Y también cuando lo pones con esto, se ponche. Ok, ok, ok. Muy bien. Esta es una tinta base de agua, ¿verdad? Esta es, eh, muy penetrante, ¿verdad? La tinta, te manchas por todos lados. Miren, yo ya me manché, estaba limpiando. No, no se ve quizás ahí. Estaba limpiando un pincel de Yu y ya me manché también. Entonces, para esto tienen que tener mucho cuidado en no mancharse, ¿verdad? Por eso tanto periódico. Miren cómo termina. Ah, está acá. Miren cómo termina el trapito que usan. Te da manchadito por todos lados, ¿verdad? Entonces, ahora lo que estás haciendo es que... Estoy poniendo el esfumito. Ajá, la tinta. ¿Qué más? ¿Qué más vas a hacer ahora? Ahora... ¡Ay! Ten cuidado que no se ruede porque yo creo que mejor lo pones al revés. Girado. Mira, ya me manché. Yo también. Y luego pones la hoja. Y la verdad, cuando si es en la escuela, tienes que hacer Mitsuri y luego Hanbe. Mitsuri significa hacer así. Doblarla en tres. ¡Ay! Se levantó. Y luego lo haces así. Ah, ok. Lo haces de aquí, así. Pero eso es para guardar, ¿no? No. No. Así se escribe. Ah. Y por eso aquí tiene la línea. Ok. Así puedes saber en cuánto de lugar puedes usar. Ah, ya, sí, 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 sí. Y así se hacen todas el mismo. Es como para medir el tamaño de la letra. Más o menos que te ubiques cuánto espacio vas a usar, ¿verdad? Y también. Y darle así. ¿Vertical? Vertical. Eso es que tienes que hacer. Bueno, tienes que hacerlo para que hay como tap, que empieza así. Ajá. Empieza desde el centro. Ah, ya. Entonces, si no empiezas desde el centro. Mmm, para que sepas también dónde está el centro. Ay, ay, ay. Y si no, sale un rado. Ah, ok. Te sientas en esta parte y escribes desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero es para... cuando te subes, tienes que tener mucho cuidado. Así es. Porque si... porque estás haciendo y vas hacia abajo. Mmm, puedes manchar o puedes romper. Te puedes manchar y no puedes romper y así. Puede pasar de todo, ¿verdad? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y también en la escuela. No mancharte, no romper. En la escuela estaba un niño limpiando. Ah, sí. Para ya recoger cuando ya... porque ya acabó. Y en ese momento, no sé cómo sucedió, pero la tapa, casi todos la meten desde aquí. Ah. Desde aquí. O sea, tiene un pivotito ahí para... Y luego lo abren aquí. Mmm. Y luego lo he hecho. Mmm. Pero no sé muy bien cómo lo hizo. Que yo creo que cuando lo estaba agarrando, este platón. Se le fue de lado. Mmm. Le pegó sin querer y así. Y se cayó y se salió todo de... Uy, 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 uy. Uy, sí, sí, sí. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero lo bueno, puede que había un buen de... Bueno, doki, no sé... Un trapo. Un trapo. Un trapo. ¿Puedes estar ahí? ¿Ven? Ya llenaste de pelos, mi amor. Kakisome es la primera escritura del año. Y normalmente estas se las dejan de tarea para invierno, ¿verdad? Las... La tarea de... Las vacaciones de invierno. Te dejan escribir un par de... De estas hojas, ¿verdad? Tú tienes dos... Dos hojas. Ajá. Y la que les quede más bonita, esa es la que van a entregar al profesor. Y el profesor, bueno, la califica. Si ven aquí, la de Yu está con naranja. Está calificado, un poco pasado por encima, diciendo... Mostrando dónde debe ir el trazo. Que está bastante bien para hacer la primera escritura. La verdad, está muy bien. Felicidades. Este logo se los entrega el maestro, ¿verdad? Y lo van a dejar ahí al... En el Dondoyaki, este... Este Matsuri, este festival que hacen los primeros días de enero. Que ya les comentábamos que también van y dejan las Shime Kazari. Los adornos de Año Nuevo y los Daruma, estos... Estas figuras rojas. Todo lo van a quemar ahí a la hoguera de este festival. Para que se purifique. Y bueno, se supone que la primera escritura, este papel que echan los niños a la hoguera de este festival, es para que escriban más bonito. ¿Tú quieres imprimir más bonito? Sí. Pero este, como dijo mamá, sí, se dan en las vacaciones de invierno. Entonces, sacan esto, pero también en Natsuyasumi, pero en Natsuyasumi es Shouji, que es el chiquito que está allá. El chiquito, sí, sí, sí. Y es una hoja más pequeña, ¿no? El, como un poquito más grande que la hoja carta. Entonces, esto de aquí es lo que va a tener que escribir yo, ¿verdad? Tomo da chi. Y bueno, aquí les muestran cómo sentarse, cómo escribirlo, ¿no? Qué posición tomar. Este, este es el Shouji. Ah, sí, cierto. Y este es el Takizou. Así es. Y bueno, ya está la hoja. Ya está lista para que Yu se ponga a escribir. Miren, esto era lo que decía Yu, que se dobla la hoja para que sepas dónde está el centro, ¿no? Entonces, puedes saber más fácilmente dónde empezar el trazo y también lo dividen en tres para saber dónde va a ir más o menos cada kanji o cada ideograma, ¿no? ¿Cómo se llama este, este de aquí? ¿Cómo se llama? Se llama Bukuchi. Bukuchi. La tinta es el Sumi, Sumi, Sumi? Buku X. Ah, Buku X, es cierto. Y estos son los pinceles y son las doce. Bueno, ¿y estos cómo se llaman? Estos, los pinceles, es Foude, ¿no? Y este es el... Futo Foude. Futo Foude. Futo Foude, que es el pincel más gordito. Futo es gordito. Este, ¿cuál es? El Chou Foude. Chou Foude. Y el... hay uno más chiquito, ¿verdad? Este es el Kou Foude. Kou Foude, que está en este estuche acá. Ah, que este es el que usan. ¿Cuál es el que usan para el nombre? ¿Este? Ajá. Este es el que usan para escribir su nombre. Pero en Shouji. Ah, en Shouji. Este, mira, así, da... está más chiquito. Ajá, espérate, a ver ahí. Está más chiquito. De la... ¿Nagasa? La de largo. De largo. Es más corto este, ¿no? Ajá. Y también, este, donde está, esto, es más corto. Así es. Entonces, tienen diferentes tipos de pinceles. Y las dos... Muy bien. Las dos no se deben que mojar. Ah, ¿no? Porque si no, se hace así. Ah, se le hace... la punta ya no queda punteaguda. Ajá. Y por eso se... Ya no se puede escribir tan fácilmente. Por eso se hace así. Ajá. Ajá. Ay, 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 ya. Tiene... hace otro trazo, entonces no... no debe mojarse. Ok. Pero, este, si le pones otra vez sumi, el buco de aquí... Ah, se hace durito y entonces ya se queda con la forma. Ok. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a empezar. Ya no vamos a distraer a Yu para que se... se concentre y le salga bien a la primera, ¿verdad? Tienes otro chance, si no. Pero... a ver... Te va a salir bien, ¿verdad? Ya. Nos quedamos calladitos para que Yu pueda escribir concentrado. Ten cuidado con las rodillas. No, 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 no. No, no, no. Bueno, miren, aquí estuvo practicando yo un kanji, porque ya desde el primero no le salió tan tan bien. Entonces, ocupó lo que restaba de la hoja para practicar el kanji. Ya aquí le salió un poquito mejor. Si ven, a ver, mi, digo, mi, no. Debe ser este kanji, ¿no? Entonces, ya más o menos se parece un poco. Ya vio cómo se hacen los trazos. Ya le practicó. También es eso, ¿verdad? Que tienes que soltar un poquito la mano. Y también no poner tanto tinta. Para que se sientas. Ah, sí, también. Porque si no estás aquí. Así es. Sí, sí, sí. Se empieza a hacer aquí como que absorbe la hoja, la tinta. Y no debe verse así. Tiene que llevar menos tinta. ¿Cómo así? ¿Cómo acá? Sí, de hecho. ¿Aquí? ¿Cómo aquí? Aquí también. Aquí no. Ahí arriba. Aquí no tiene. Tiene que ser así. Ahí está muy bien, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, vamos a dejar que seque un poquito para poderlo mover. Y usar la otra hoja blanca. Si no te sale, pues ya vamos y compramos un paquete de hojas. Bueno, todo esto. Sí dijimos que ibas a escribir, ¿verdad? Tomodachi. ¿Qué es Tomodachi? Tomodachi es amigos. ¿Qué es? Amigos. Sí, es difícil, ¿eh? Porque tiene su chiste. Si se dan cuenta aquí, en unas partes es más grueso el trazo, en otras como que se deja ir el pincel, ¿no? Como para que haga un trazo así muy, muy de este, no sé cuál es la palabra, pero miren así, ese trazo. Más como que lo avientas el pincel, ¿no? Y luego que en algunas partes es más grueso, entonces levantas el pincel. No, más bien bajas el pincel en las partes que es más delgado. Levantas el pincel, es todo un arte, ¿eh? Pero se hacen raras unas partes como aquí. ¿Se hacen raras algunas partes? Ajá, como aquí. Ah, sí, de hecho, tienes que irle midiendo bien, por eso necesitas tu espacio. Pero está bien, porque aquí voy a poner una así, igual. Ah, ok. Ponte bien, quítale más tinta a mí, se me hace que tiene mucha tinta. Ok, entonces fíjate, 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 fíjate. Aquí es más delgadito, entonces el pincel va levantado, eso. Y ahí más grueso y baja, no es tan cerradito. Y ahí más delgadito, entonces el pincel va levantar. Bueno, ya terminó de escribir Yu. Hay dos dos, ¿verdad? Está escribiendo con el pincel más delgado el San Nen, o sea tercer grado, y su nombre, ¿verdad? Y bueno, ahora es el turno de Rom. También tiene que escribir un kakizou. El mío es más chiquito, está en la tendencia de hacerme hacia atrás y se dobla todo, ya ven, se hace así, ¿no? Y estos papeles se rompen muy fácilmente, entonces pues tengo que tener cuidado, ¿no? Normalmente está al fondo la música tradicional, ya ven, ¿no? Lo que escucho son los botones de los videojuegos que están jugando Yu. Bueno, ya estuviste aquí practicando, ¿verdad? Uno de los kanji. A ver. Esta es una práctica que salió un poco mal, pero bueno, aquí voy a practicar con Alara. Esto es lo que tiene que escribir, ¿no? Si se dan cuenta, pues ya es otro tipo de escritura y ya es más escrito, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Para Tanamukyu, una nueva meta. Mi nueva meta es lograr terminar y escribir esto. A Alara no le gusta mucho escribir esto de Shodo. No tanto. Le desespero un poquito, que si la tinta, que si se arruga aquí y allá. Es un poco perfeccionista, pero en general creo que escribe bien. Se parece mucho al ejemplo que... Ya practiqué una vez antes. En el que se basa, entonces creo que escribe bien, ¿no? Ya practiqué una antes, está ya, pero hasta aquí me salió bien. Estos dos kanji son los que no me salen muy bien. Entonces, pues, para practicar es... Si se dan cuenta, el papel es más angosto que el de Yu y más corto. Aquí, en teoría, con este papel ya deben... Pues es como otro nivel, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a quedarnos calladitos para que no distraigamos a Raúl. Ah, aquí hay un mar. Este pincel, como pueden ver, están todos los pelos así, raros. ¿No se los puedes cortar o así? No, pero es que a veces por el ambiente así, si está muy seco, así va cambiando y está hiper mal. Eso sí. No, pero es que a veces por el ambiente así, si está muy seco, así va cambiando y 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 está muy seco. Aquí va el segundo intento porque dice que ya de plano no le iba a salir. No, pero no le iba a salir. No, pero no le iba a salir. Bueno, bueno, finalmente acabó. Estoy tapando así porque ya puso su nombre, Raúl. Entonces, ¿qué tal? ¿Te costó? ¿Cuántas horas llevo aquí? Sí, hasta se le hizo de noche, ¿verdad? Dos horas o tres horas. Un par de horitas, sí, pero ya quedó, quedó bien. Te costó? No. Te costó? No. No. Gracias por ver el video.